10 remedios para las infecciones del pie diabético Para prevenir las infecciones del pie diabético debemos extremar los cuidados e incluir en nuestro día a día remedios que nos ayuden a mejorar la condición. Las infecciones del pie diabético son algo muy doloroso y lleva a condiciones médicas que afectan a miles de pacientes cada año. Son una de las primeras causas detrás de las amputaciones de las extremidades inferiores. Cuando los tejidos o la piel de las extremidades se infectan en personas que tienen diabetes, los resultados pueden ser graves. La circulación microvascular en las personas diabéticas se ve afectada lo que hace que pueda formarse una úlcera si la infección no se trata adecuadamente. Esto provoca que se presente el síndrome de respuesta sistemática a la inflamación. En este síndrome, el cuerpo ya no se hace cargo de la zona afectada y la amputación es la única opción. Existen tratamientos formales para las infecciones del pie diabético pero, debido a que no siempre son eficaces, muchas personas recurren a remedios naturales que tienen menos efectos secundarios. Si este es tu caso, aquí tienes una interesante lista que puede serte de mucha ayuda. Cafeína Una de las principales razones de las infecciones del pie diabético se debe a que la sangre no circula bien por la extremidad, por lo que los compuestos que combaten la infección no pueden proteger al cuerpo de las úlceras. La cafeína es capaz de estimular tu sistema nervioso central y aumentar el flujo de sangre y la presión arterial. Esto ayuda a resolver algunos de los problemas circulatorios en el pie y también mejora la respuesta inmunitaria de la zona. Aloe vera Cuando aplicas aloe vera por vía tópica en el lugar de la inflamación o úlcera, puedes reducir el dolor y la incomodidad mientras eliminas la infección gracias a sus propiedades antimicrobianas. Por otro lado, también puedes beber el jugo de aloe vera para efectos de estimulación inmunitaria. Miel este sigue siendo el remedio casero más dulce y popular para muchos problemas de salud. También es muy efectivo cuando se trata de las infecciones del pie diabético o de cualquier otro tipo. Es muy recomendable aplicarlo sobre el área y de cara actuar. Gracias a sus propiedades antibacterianas, antivirales, antiinflamatorias y antioxidantes te dará un impulso inmunoprotector y evitará que la infección se propague. Ginceng esta legendaria hierba suele ser receta si tienes diabetes, ya que puede ayudarte a regular los niveles de azúcar en la sangre. También ayuda a mejorar tu sistema inmunitario y previene las infecciones antes de que te ataquen. Además es un suplemento que puedes encontrar de manera muy fácil. El astrágalo durante generaciones, diferentes culturas en el mundo han recurrido a esta hierba por sus beneficios medicinales. Cuando aplicas el astrágalo directamente sobre la piel, te ayuda a inducir el flujo de sangre y acelera la cicatrización. Esto puede ser de gran utilidad cuando se trata de infecciones del pie diabético, ya que ayuda a eliminar la infección subyacente que puede causar úlceras. Raíz de ruibarbo aunque a día de hoy esta hierba no se utiliza demasiado, solía utilizarse con frecuencia hace miles de años. Contiene un compuesto llamado hemodina que es antiinflamatorio y tiene propiedades antimicrobianas increíbles. Al aplicar de forma tópica una preparación de la raíz de ruibarbo sobre la zona afectada por la úlcera puede neutralizar rápidamente la infección y disminuir el tamaño de la herida antes de que cause problemas mayores. El magnesio Lo único que debes hacer es incluir alimentos ricos en magnesio a tu dieta. Entre ellos encontramos, espinacas semillas de calabaza frijoles negros chocolate oscuro aguacates plátanos 8. Productos de soja Productos de soja Los beneficios que tienen los productos a base de soja se conocen desde hace mucho tiempo. Cuando se trata de estimular el flujo de tu sangre, una mezcla de soja y jengibre puede hacer maravillas para tu sistema circulatorio. Esto es importante cuando se trata de las infecciones del pie diabético, ya que los compuestos inmunizantes no llegarán a tus pies si la sangre fluye mal. El zinc la primera línea de defensa contra cualquier infección es tu sistema inmunitario. Sin el zinc tu cuerpo no sería capaz de producir los anticuerpos y otros compuestos que luchan para mantenerte saludable. Este mineral también acelera la recuperación y curación de las úlceras, lo que dificulta la formación de infecciones. El cilio Tanto el cilio rojo como el negro se usan comúnmente para mejorar la salud y el bienestar de las personas cuando tienen diabetes. Gracias a sus propiedades puede ayudarte a regular tanto la glucosa como la insulina y poner bajo control muchos de los efectos secundarios de la diabetes. Todo esto ayuda a reducir en gran medida la posibilidad de que sufras de infecciones y úlceras en los pies, por lo que es una de las hierbas que te recomendamos que tengas siempre en tu botiquín.